Gracias por continuar en Telediario, vamos a los deportes, iniciamos con esta noticia triste, es de última hora falleció, de último minuto falleció a los 61 años de edad, Ernesto Canto es marchista y medallista olímpico, preciada de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en la prueba de caminata a 20 kilómetros, hizo el 1-2 en esa ocasión con Raúl González, histórica imagen por cierto, en video, en fotografías, en fin, entre otros logros ganó en 1978 en su especialidad en el Centro Caribeño de Mayagüez en Puerto Rico en 1984. La Copa de Bulgaria estableciendo marca del año, la Copa Lugano un año más tarde en Valencia, en Valencia, España, bueno, miren, ganó todo, campeón centroamericano, panamericano, mundial, Juegos Olímpicos, eso se le llama ciclo olímpico y él, él lo ganó todo, entre otras conquistas, hacía semanas que se encontraba delicado a causa del cáncer y en un mensaje en sus redes sociales, dijo en su momento que se encontraba luchando, agradeció el aliento y la preocupación de los medios, amigos, seguidores, sentía que recuperaba fuerte, fuerzas y ánimo para seguir adelante, así fue el mensaje en su Twitter y ya hay una reacción por parte del Comité Olímpico Mexicano que, de hecho, confirmó la noticia en un posteo, la familia olímpica mexicana lamenta el deceso de Ernesto Canto, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano e ícono de la marcha mundial. Descanse, descanse en paz.